Música Duro la figura, todo en el de esa energía Perro temerario, o gato de siete vidas Cero bravismo, maduro temprano Se quita la calle como un animal urbano Y le gusta la velocidad El vivir de prisa es la única novedad Un concierto le sienta bien Y su cuerpo vibra de la cabeza a los pies Duro de penar, acostumbrado a la violencia La madre integrada, la madre de la independencia Siempre se mantiene casi al margen de la ley Porque su manera se comporta como un rey Y se siente en libertad En la carretera de ciudad, de ciudad Un concierto le sienta bien Y su cuerpo vibra de la cabeza a los pies Porque es no maldades Y no tiene maldades, solo una estrella cero Y si le va a morir en que el peligro es asociado Su único delito que lleva a chupar el cuero Su única pasión es poderse alimentar Y su cuerpo vibra de la cabeza a los pies Y se siente en libertad, en la carretera de ciudad, de ciudad Un concierto le sienta bien, y su cuerpo vibra de la cabeza a los pies Lo que es amable Aplausos